Representaciones Artísticas El Pisita presenta Escucha Es el nuevo sabor De la curia mexicana Y eso es para timar Con mucho cariño Y para Mary Con todo mi amor Grupo XY Desde Nueva Capital del sabor Escala México Y hasta Nueva York Y toda la Unión Americana Luego el tiempo aquel momento Que mi amor se paraba De tus labios Solo para revivir De vestirme una vez más Mirando tus ojos Tengo ganas de ser aire Que me respires para siempre Pues no tengo nada No tengo nada que perder Todo el tiempo estoy pensando en ti En el brillo del sol En el brillo del cielo Todo el tiempo estoy pensando en ti En el eco del mar Que retumba en tus ojos Todo el tiempo Por su bien ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.